Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mejora la Técnica. Hoy vamos a aprender a utilizar el rodillo miofascial o foam roller para liberar la musculatura pélvico-canteria, el piramidal, el glúteo medio y el glúteo mayor, entre otros músculos que dan problemas a nivel ciático y a nivel lumbar. Vamos al lío. Vamos a colocar el rodillo sobre el suelo y nos vamos a sentar sobre el rodillo. Apoyaremos las manos y los pies en el suelo y simplemente rodaremos hacia delante y hacia atrás. Es importante que rotemos el tronco hacia un lado o hacia otro para trabajar sobre uno de los dos lados, el derecho o el izquierdo. Desde aquí simplemente moveremos hacia delante y hacia atrás friccionando sobre el rodillo y sentiremos la presión. Podemos mantener la presión en un punto doloroso o simplemente rodar para liberar la zona y sentiremos como poco a poco se va soltando y vamos sintiendo el alimento. Hasta aquí. Así de fácil. Esperemos que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros al canal y darle al like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!